Saludos a todos, en este nuevo vídeo exploraremos los 6 mejores aviones de combate en posesión de Argentina, actualizados con sus últimas adquisiciones. Comencemos. En el número 6 encontramos los aviones de instrucción avanzada T-6C Texan II. En 2017 la Fuerza Aérea Argentina compró 12 de estos aviones junto con un simulador de vuelo por 160 millones de dólares. Fabricado por Beechcraft en Estados Unidos, el T-6C Texan II es un avión turbohélice multipropósito equipado con una avanzada suite de aviónica de CMC Electronics de Canadá. Entre sus características destacadas se incluyen puntos de montaje para armamento de entrenamiento, panel de control de cristal integrado y una variedad de sistemas de navegación y gestión de armamento. Además, en noviembre de 2021 se adquirieron pods de ametralladoras calibre 12,7 milímetros modelo HMP400 de FN Gestalt para estos aviones. El T-6C Texan II alcanza una velocidad máxima de 540 kilómetros por hora y tiene un alcance máximo de 1.660 kilómetros. Es un componente crucial en el entrenamiento avanzado de pilotos en la Fuerza Aérea Argentina. En el quinto puesto destacan los aviones de instrucción y ataque ligero Embraer EMB-312 Tucano. En agosto de 2022 la Fuerza Aérea Argentina presentó su primer Tucano completamente modernizado, como parte de un plan para modernizar un total de 12 aviones de este tipo. Esta modernización incorpora tecnología de punta, como pantallas táctiles con visión sintética y sistemas de comunicación y navegación avanzados. Los sistemas instalados permiten a los pilotos e instructores realizar vuelos con visión nocturna, para lo cual se adaptó todo el sistema de iluminación interior y exterior. Además, se han implementado sistemas para mejorar el lanzamiento y disparo de armamento. El EMB-312 Tucano es un avión versátil diseñado para funciones de combate, ataque a tierra, contra insurgencia y entrenamiento avanzado, fortaleciendo así las capacidades de la Fuerza Aérea Argentina. En el cuarto lugar de nuestra lista encontramos los aviones de patrulla marítima P-3CN Orión. El gobierno argentino adquirió un lote de cuatro de estos aviones a Noruega el 17 de octubre de 2023, por un valor cercano a los 60 millones de dólares. Esta compra se realizó tras la autorización del gobierno de Estados Unidos el 11 de octubre, junto con la adquisición de 24 F-16 Fighting Falcon de Dinamarca, que el primer avión llegue a Argentina a finales de 2023, seguido por los tres restantes en 2024. La Armada Argentina ya cuenta con un P-3B Orión, el cual está siendo modernizado en las instalaciones de FADEA desde hace algunos años. Estos nuevos aviones serán utilizados para defender la soberanía y los recursos naturales del mar argentino, así como para realizar patrullajes en la zona económica exclusiva CTST. Su principal misión será la realización de misiones de búsqueda y salvamento de la vida humana en el mar, SAR, por sus siglas en inglés. Aunque se desconoce si los aviones han sido adquiridos con algún sistema de armas específico, el P-3 Orión es capaz de alcanzar una velocidad de crucero de 610 kilómetros por hora y tiene un alcance en combate de 2.491 kilómetros. Cuenta con 8 pilones subalares y una bodega interna con una capacidad de carga de 9.100 kilogramos, lo que le permite transportar una combinación de misiles, antibuque, torpedos, cargas de profundidad, bombas y sonoboyas, activas y pasivas. El PAMPAT en tercero bloque segundo representa una versión avanzada y mejorada del PAMPAT tercero, incorporando tecnología de última generación que potencia sus capacidades de análisis de vuelo y formación de pilotos. Esta actualización comenzó con la remotorización y se extendió a la modernización general, digitalización de aviónica y adecuación de la cabina para convertirla en un avión de combate, moderno. Entre las mejoras destacadas se encuentra un sistema integrado de navegación y tiro, la instalación de un moderno, CUT, y el sistema de casco, integrado y datalink. Además, se ha trabajado en la sustitución de componentes estratégicos para facilitar su producción, mantenimiento y operación, utilizando sistemas tanto nacionales como importados. El armamento del PAMPAT tercero incluye un cañón DEFA de 30 milímetros, bajo el morro, y puntos duros que permiten llevar hasta 1.300 kilogramos de carga bélica, como bombas de propósito general MK-80, I-1 y MK-80, I-2 de 250 kilogramos, así como cohetes no guiados de 70 milímetros. La Fuerza Aérea Argentina adquirió seis de estos aviones en 2021, dos de los cuales ya han sido entregados para el servicio activo. Fabricado en la fábrica argentina de aviones Brigadier San Martín, FADEA, el PAMPAT tercero, bloque segundo, alcanza una velocidad máxima de 880 kilómetros por hora, tiene un alcance de 2.357 kilómetros y un techo de vuelo de 12.900 metros. Personalmente, considero que la adición de un misil aire-aire podría mejorar aún más las capacidades del PAMPAT tercero bloque segundo, en situaciones de combate aéreo. El Lockheed Martin A4, AR Fighting Hawk, es una aeronave actualizada y modernizada al estándar de caza bombardero, basada en el antiguo avión de ataque McDonnell, Douglas AS-TIAC-4M Skyhawk, diseñado específicamente para la Fuerza Aérea Argentina. Esta versión representa la culminación de la modernización llevada a cabo por Lockheed Martin utilizando aviones A4M provenientes del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Los A4AR están equipados con el radar Westinghouse ANAPG-66 INV-2, un radar multimodo de impulsos Doppler con un alcance de aproximadamente 100 kilómetros en modo aire-aire. Este radar es capaz de detectar blancos en movimiento, incluso si vuelan a altitudes muy bajas, y cuenta con seguimiento y enganche automático de blancos. Sus características generales incluyen una velocidad máxima de 1.080 kilómetros por hora. En cuanto a Kemiantot, tanto armamento, lleva dos cañones de 20 milímetros y dos misiles aire-aire Sidewinder AIM-9M, además de tener una capacidad de carga de armas de hasta 4.500 kilogramos. Esta combinación de velocidad, capacidad de carga y tecnología radar avanzada hacen del A4AR Fighting Hawk una formidable aeronave multi-roll en el arsenal argentino. El 17 de abril de 2024, Argentina adquirió 24 cazas F-16 Block 15 junto con un F-16 Block 10 destinado al adiestramiento del personal técnico en tierra. La compra también incluyó piezas, repuestos, sistemas complementarios y una amplia variedad de armamento como misiles aire-aire AIM-9X Sidewinder de corto alcance y misiles aire-aire AIM-100 20DAMR-AAM de medio-largo alcance, así como armamento aire-tierra. Los F-16 Block 15 han sido modernizados a la variante F-16 ABM-LU Fighting Falcon. Se espera que las aeronaves comiencen a llegar a Argentina en 2025 y que el suministro se complete en 2028. El contrato también incluye la provisión de simuladores de vuelo y propulsores de repuesto, así como garantías de repuestos y piezas por un periodo de cuatro años. El acuerdo contempla la capacitación de pilotos y especialistas para operar estos aviones. Los F-16 daneses están en excelente estado de mantenimiento, ya que Dinamarca es un miembro de la OTAN y tiene altos estándares operacionales para sus aeronaves. El costo total de la compra de los F-16 se estima en 338 millones de dólares. Además, está pendiente un segundo contrato para la compra de misiles AIM-9X, AIM-120D y armamento aire-tierra para los cazas. Es importante destacar que los aviones de reabastecimiento de la Fuerza Aérea Argentina no son compatibles con los F-16, por lo que se necesitaría adquirir un nuevo avión tanquero. Con esta compra, Argentina recupera su capacidad supersónica perdida en 2015 tras la retirada de los últimos cazas Mirage-3. Además, por primera vez en su historia, la Fuerza Aérea Argentina cuenta con capacidad de combate más allá del alcance visual BVR Beyond Visual Range. Gracias por ver este video. Si eres un fan del mundo militar, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún video.